¡Gracias! 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 Molt bé, aquest ja no vos explico res. És obligat no, o sigui, em ve. Ens honoraran amb el bant aniversari. Como he dicho antes, los jugadores de la agrupación son los jugadores que representan a todas las escuelas y banderas de Cataluña asociadas a la agrupación. Para que casi todas, porque son más de 400 escuelas asociadas. Por tanto, 400 ciudades y barrios. ¡Vamos aniversario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!